Nuevo bloque en Atle Una Pasión y nos vamos a ir desde la sala de reuniones a la zona del Gigante de la 34 al predio Cancha Fútbol Mayor para comenzar a compartir algunas imágenes. Me tocó estar en la zona de cabina, ahí estaba Daniel Zetau con el sonido, estaba también Sonia Pérez, amiga, integrante del grupo de apoyo con la cual hicimos una nota días atrás junto a Romina Rucci. Sonia fue quien presentaba cada uno de los partidos en nombre de la subcomisión. Me tocó presentar a cada uno de los clubes el día domingo media mañana, acompañó el tiempo, el predio lució hermoso, seis canchas en la cancha de Fútbol Mayor, la cancha principal titular aprovechando que Atlético no jugaba de local el día domingo. La zona donde está el rojiblanco, la Liga Totorense dividió en dos, lo vinculado a Cebollitas. El primer encuentro se hizo este día domingo 26 de marzo, un mes después del torneo de fútbol infantil Copa Ciudad de San Genaro. La presencia del Club Esportivo Rivadavia, Club Atlético Defensores de Centeno, Álvar Argentina de Maciel y Club Maciel, Carju de Barrancas, Club Atlético Esportivo Díaz. También estuvo el Club Esportivo Belgrano Oliveros, estuvo el Club Atlético Timbuense, que este año se sumó al fútbol mayor y fútbol infanto juvenil. Y también la escuelita de fútbol El Clásico de la Ciudad del Trébola a cargo un hombre de la casa del rojiblanco, porque fue campeón invicto en el 2012, hablamos de Leonardo Gorostiza, y ha tenido acá el proyecto de la cancha de Césped Sintético Fútbol 5 en nuestro club. Parte de los clubes que estuvieron presentes en lo que fue esta jornada, incluso también el León, la Academia Belgrano de Cerodino. Las categorías más chiquititas, el rojiblanco con la coordinación de Juan Marcelo Segovia, de Juan Manuel Montenegro, Lucía Berra, estuvo en la coordinación general también, Mati Console, Bruno Fermani, junto a Mati Arce, y el trabajo de la subcomisión en la zona quincho, en el bufet de bebidas, de comidas, la oportunidad también para poder recaudar el acompañamiento de un montón de comercios, empresas, instituciones, en las adhesiones, se viene el próximo encuentro, que será de no mediar cambio, el domingo 16 de abril, en Alba Argentina de Maciel. Me decían los profes que Atlético tiene la obligación de ir a los encuentros de los clubes que organizan vinculados a su zona. Si sos invitado de otro club de otra zona, bueno, no es obligatorio, sino optativo. Por lo pronto Atlético arrancó Cebollitas, el año pasado fue en septiembre, este año fue en marzo el encuentro regional de escuelas de fútbol, importante cantidad, teniendo en cuenta que son la mitad de los clubes, igual el tiempo acompañó y también comenzó a promocionarse el próximo torneo de fútbol infantil, Copa Ciudad de San Genaro, donde tendrá primer torneo de fútbol femenino, fines de febrero del año 2024. Con estas últimas imágenes nos vamos a los próximos anuncios, a las próximas publicidades y después nos metemos en el segmento Patria Rojiblanca.